¡Oh! ¡Sorrecita, boli, llegando ya! ¡Y ya estoy aquí! Y traigo tu suerte volví para cantar el guapanco Para cantar el guapanco el que más me gusta a mí Traigo besos en la siel, traigo besos en la siel Y me rotan como moscos, traigo besos en la siel Y me rotan como moscos, traigo besos en la siel Aquí habremos como siel, aquí habremos como siel A casi nadie conozco, pero todos me caen bien ¡Gracias! 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 a rendir. Hoy mi alma se ha movido, hoy mi alma se ha movido y ha volado como el fénix, hoy mi alma se ha reunido, hoy mi alma se ha reunido, ha volado como el fénix. Hoy con todo lo vivido, con ustedes y don fénix, con ustedes y don fénix, yo me siento movido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!